¡Avega! Las playas de amor en Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía Insasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas le seguía Tachoneándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Doce bocas con la piel color macaguan Y con ellas el temible Pedro Almuntia A las doces a los reos le arrancaba El melódico rugir de hermosa cumbia Capoteando el vendaval se estremecía Ya no escucha el maderame en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Sabrosito Venezuela Gózatela Con sabor Judy Hace un año está diciendo que te vas Hace un año que está yendo y no te vas Si tú te vas cariñito que te vaya bien Pero andate liquerito que te deja el tren En el tren de seis En el tren de seis Puedes irte Si no me querés Puedes irte Puedes irte Puedes irte Cuando quieras Puedes irte En el tren de seis En el tren de seis Puedes irte Si no me querés Puedes irte Puedes irte Puedes irte Cuando quieras Puedes irte Agarra ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Si tú te vas cariñito que te vaya bien Pero es la peliquerito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte, en el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me queréis Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte ¡Sabrosido! ¡Gózalo! ¡Para bailar mi Venezuela! A Francia Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Escribe, canta y diseña Y hasta le baila a ballet Yo quiero ser como Ariel Yo, 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 yo quiero ser como él Porque todas las chiquillas Estas lo quitas por él Y si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas podría tener? Pues no la tengo, no no las tengo Porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Escribe, canta y diseña Y hasta le baila a ballet Con sabor Venezuela Y nos fuimos de la hipo Y dice Con sabor Y nos fuimos de la hipo Y nos fuimos de la hipo